Una iniciativa en conjunto, junto con Olimpiadas Especiales Argentinas y el municipio de Tigre en este programa que se llama Atletas Saludables. Un programa que nos acerca a los chicos y sobre todo que es muy completo en el sentido que durante toda esta jornada los chicos pasan por distintos sectores, medicina general, se hacen todo un chequeo y realmente tienen la posibilidad no solamente de hacerse ese chequeo, sino también de divertirse. Tener una jornada recreativa con práctica de deporte saludable, así que realmente muy contentos y bueno, el hecho de esta gestión asociada hace realmente que tengamos muchos chicos y que estemos muy contentos. Y la verdad que está saliendo muy bien, es una muy buena experiencia para lograr que todos los atletas de Tigre tengan revisación médica. Muchas veces a estas personas les falta tener controles médicos, entonces nosotros estamos trabajando también con profesionales de los centros de salud para que en el posterior, después de hacer esta feria, estos chicos puedan tener un seguimiento desde cada uno de los centros de salud que están cerca de su domicilio. Todo esto ayuda a que el atleta pueda desarrollar mejor el deporte que ha elegido o para el cual es apto y así de esa forma ir acompañándolo en su crecimiento y su inclusión social. Son chicos que están acostumbrados en nuestro programa a realizar todos los días de semana, sobre todo los sábados que hacen colonia completa en Almirante Brown, desde la mañana hasta la tarde, con un desayuno, con un almuerzo y realizan todos los deportes, por lo cual conjugar la tarea de los médicos con el deporte, para nosotros es algo que nos venimos haciendo generalmente, por lo cual me parece que es una jornada completa donde participan todos, donde participan médicos, donde participan profes de educación física, los chicos, los papás, creo que es una muy buena medida para seguir incluyendo.